hola soy fj yo les traigo el mig 21 bis de croacia de la colección de aviones de combate de salvat bueno vamos a ver este fascículo del mig 21 bis de la fuerza aérea de croacia de esta gran colección de aviones de combate traído por la editorial salvat acá tenemos el micoyan mig 21 la verdad un avión muy histórico en cuanto a casa se refiere un avión con una prestación tanto en velocidad como en maniabilidad muy alta lo cual lo convirtió en uno de los aviones casa más reconocidos y largamente comprados en lo que la historia de la aviación siendo este modelo bis una versión más nueva de los mil 21 originales de los 70 acá podemos ver a doble página las especificaciones y todas las partes más detalladas de este avión en este caso es de la fuerza aérea de croacia aunque hay más de 50 países que han utilizado estos aviones acá en detalle vamos a ver un poco del armamento que cuenta con misiles aire aire es también un caza y es un interceptor podemos ver a uno de las variantes de este modelo del mig 21 y en el fascículo también nos habla un poco de las fuerzas aéreas sueca siempre nos habla algunos de la fuerza de del mundo en este caso que tenemos los av que en la colección va a ver uno de esta fuerza escandinava los fascículos están muy bien esta es una nueva entrega de las 60 con la que va a contar la colección y ahora vamos a pasar a ver al mig 21 bis de croacia bueno vamos a ver al mig 21 bis de la fuerza aérea de croacia de la colección aviones de combate de salvar podemos ver que el avión está genial super detallado con un gran nivel de detalle acá se puede ver la pintura con la clásica cuadrilla de cuadrados de la de lo que la historia de croacia acá se puede ver el clásico radar esa que parece como una estocada de una lanza tan característica en los mig 21 bis está increíble nivel de detalle que tienen estos aviones la escala de estos aviones es 1 100 y están realizados en 10k o sea en plástico y metal inyectado acá se puede ver la tobera de este tremendo modelo y una de las características de esta colección que la hace especiales el poder moverla y cambiar el ángulo de vuelo a estos muy lindos modelos en el cual con la base con el brazo y la peana se puede cambiar el ángulo y la base en lo que es la parte de abajo el nombre del modelo en este caso mig 21 está muy copado este avión vemos que tiene ahí todos los detalles un avión con una gran prestación en cuanto a maniolabilidad y muy ágil en el combate aéreo vemos las clásicas alas a la delta que cuenta este modelo con esas alas más cortas pero con una gran versatilidad en cuanto a los combates aéreos esta colección es traída por la editorial salvat y va a contar con un mínimo de 60 aviones la verdad está genial esta colección con todos estos aviones emblemáticos la verdad este avión está realmente genial muy fiel a lo al modelo real y este avión en particular exactamente recomendable bueno este ha sido el mig 21 bis de la fuerza aérea de croacia de la colección de aviones de combate de salvat espero que les haya gustado lo asimiló suscribirse a mi canal y darle like si quieren nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!